¿Qué es la idea del amor en la escritura? Nos topamos con ideas contrarias al mundo y a la cultura que nosotros vivimos. Si ustedes van al diccionario de la Real Lengua Española o a cualquier diccionario de español, ustedes van a encontrar la definición relacionada con el amor, que el amor es un sentimiento o el amor es una pasión. Analicemos por algún instante esa idea. Supongamos que el amor sea un sentimiento. ¿Qué características tienen los sentimientos? Los sentimientos son pasajeros, los sentimientos son impredecibles, los sentimientos son irracionales. Nadie se pone a razonar cuando se enoja. Nadie dice, en dos segundos comienzo a enojarme, porque eso no funciona así. Las antipatías, por ejemplo, que es un sentimiento, no son racionales. De pronto nos cae mal alguien y no tenemos idea por qué. Así que los sentimientos tienen la característica fundamentalmente de ser irracionales, pasajeros, van y vienen. Y la pasión va por el mismo camino. Anula la razón, diría Platón. Y es cierto, cuando las personas están apasionadas, no piensan. Traten ustedes de razonar con un grupo de hinchas de algún equipo de fútbol en un momento de enojo con el árbitro. Traten de razonar con esas personas. Están tan apasionadas que lo que menos quieren escuchar son razones. Así que la pasión y el sentimiento tienen una característica común, que son totalmente irracionales. Yo no creo que el amor sea un sentimiento ni pasión. El amor es un principio. ¿Qué entendemos por principio? Desde la perspectiva de los valores y la perspectiva desde la ética. Un principio es sustento, es base. Es como las bases de un edificio. No se ven, porque normalmente no vemos las bases de un edificio, pero sabemos que están allí porque el edificio permanece en pie. Sobre las bases nosotros construimos. Así que vamos a decir que el amor es un principio sobre el cual se construyen las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, vamos a decir que el amor es todo lo contrario del sentimiento. El amor es una decisión. Elijo amar. Decido amar. Yo tomo una decisión para amar. Pero ahí entramos en un problema. Desde la perspectiva cristiana, en un problema muy complejo. Porque nuestras decisiones están mediatizadas por nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza, desde la perspectiva estrictamente bíblica, es una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos pecadores. No algún aspecto de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Eso significa que nuestras decisiones van a estar mediatizadas por el egoísmo, por ejemplo, que es fruto del pecado. ¿Y qué hacemos en ese caso? En ese caso, vamos a entender el amor desde una perspectiva distinta. El amor sigue siendo una decisión. Pero el amor, para que sea real, para que se manifieste realmente, necesita de un milagro. Del milagro de la presencia de Dios. Hay un texto que escribió el apóstol Juan, que aparece en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, El que no ama, no ama porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dicho de otra manera, Dios es amor. Los que van a amar son aquellos que se vinculan directamente con Dios. Por lo tanto, amar es en primer lugar conocer a Dios. Dios nos va a dar la potencialidad. Nos va a dar el poder. Nos va a dar el don de amar. Porque nosotros somos personas que estamos, de alguna manera, impactados por una situación que no tiene nada que ver con decisiones que nosotros tomamos porque recibimos la herencia pecaminosa. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y vamos donde Dios, entonces Dios produce en nosotros un milagro. Y uno de los milagros de Dios es el amor. Nadie puede amar si no está conectado directamente con Dios. Y algunos me dicen, pero es que yo conozco a alguien que nunca ha conocido a Dios y ama a su esposa, ama a sus hijos. Es probable que tenga muchos sentimientos, muchas emociones, que haya sido una persona de mucho valor para poder mantener algunas cosas. Pero amor puro, de verdad, amor que permanece en el tiempo, amor que va a superar todas las crisis, eso solamente lo puede dar Dios. Amar es una decisión. Yo elijo amar. Pero cuando elijo amar, tengo que también elegir, entender cuál es mi situación, mi característica esencial como ser humano, pecaminoso, ligado al pecado. Amar es una decisión, pero también es un milagro que produce Dios en nuestras vidas. Amar es una decisión. Amar es una decisión. Gracias por ver el video.